¿Cómo se llama la energía? Me voy a enseñar a decir bien eso, pero aquí con mis compas dicen que lo hacen a uno. Bueno, yo me dieron un poquito y me estudié el escenario y la verdad que la gente ha metido. ¿Por qué es la energía? Aquí mi amigo, son dos compañeros, ¿verdad? La vamos a promocionar también en la 690M para que escuchen ahí el chon del calzón quitado. ¿Y se ve el que hace el cuché? ¿Quieren oír una canción mía que dice más o menos así? Se llama Iron Mosa. Dice... Yo no tenía que confiar. Jamás pensé que yo podía encontrar un corazón para mis secretos. Donde esconder lo que yo siento. Es un lugar que está discreto para guardar hasta mi aliento. Es una dama elegante. Usa perfume extravagante. Su falda negra a las rodillas. Luce muy bien sus pantorrillas. Está estudiando, pairo, moza. Tiene el estilo, está preciosa. Para volar mi mariposa. En ella guardo todos mis secretos. Le di mi vida. Para vivir es mi esperanza. Quiero volar con ella al cielo. Para gritar cuanto la quiero. Que Dios me lo bendiga. Aquí con su amigo El Cuchero.